Es el discurso de un gobernador que explica a su pueblo qué es lo que hizo, qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a hacer. Fundamentalmente, para mí, el gobernador no es mi enemigo, ni nadie es mi enemigo desde el punto de vista político. El enemigo está en la necesidad del pueblo, el enemigo está en el sufrimiento de la gente que no puede llegar a fin de... Ese es mi enemigo. Hoy en una posición difícil, el país en general... Por eso estoy acá, por eso estoy acá. Porque sí, efectivamente, lo que usted dice, lo dice muy bien. Creo que está en una posición difícil, creo que es un viejo problema histórico de la Argentina, el tema de las autonomías provinciales, de la posibilidad de que tengamos un verdadero y práctico federalismo, no federalismo de palabras, no federalismo de un escrito de buenas intenciones, un federalismo hecho en la realidad de cada día. Este chubú de cada día nuestro, este chubú nuestro, tiene que reivindicar sus derechos, pero al mismo tiempo tiene que conciliar con el Estado Nacional en cómo llevar a cabo estas soluciones que yo le planteo frente a los estados de necesidad de la gente.